Adelante, el emperador, tu juguetito sexual Eso que pasa con tu mente, dígame por qué pasó de mí Me sentí de vuelta, baby, 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 de mí, de mí que fue la delincuencia No sé que el pico no hay excusas, que como cuando la chame de la rusa Lo que me gusta es tu guillaya, no importa donde quiera, no te suena No sé que el pico no hay excusas, que como cuando la chame de la rusa Si tú lo que me gusta es tu guillaya, 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 guillaya Tu juguetito sexual, Mr. Sexy Toy, y Ando Sexy de DJ No sé que el pico no hay excusas, que como cuando la chame de la rusa No sé que el pico no hay excusas, que como cuando la chame de la rusa No sé que el pico no hay excusas, que como cuando la chame de la rusa No sé que el pico no hay excusa, que como cuando la chame de la rusa No sé que el pico no hay excusas, que como cuando la chame de la rusa Amy Sinfony Adelante el Emperador Getting Tuundun cuando tu me avisas cuando quiero ¡Turo duro duro! ¡Tú durante ¡P我有! Insegura 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 Juguetito sexual Y ando sexy Hey Hey Tura 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 Gracias.